Soy Ángel, soy trabajador de la planta de Valdemorillo de Ardac en España. Soy Michael, estoy trabajando en un año de 1,5 años por Ardac en el funcionario de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña. Llevo en la planta 24 años, de los cuales 12 he estado en producción y otros 8 he estado en mantenimiento. Mi jornada laboral habitual comienza a las 8 de la mañana. Lo primero que hago es recopilar información de los días anteriores o de los turnos anteriores para ver qué es lo primero que hay que ponerse a trabajar y lo que hay que dejar para otro día. Es es en ese sentido, siempre está cambiando. En generalmente, estoy en el trabajo y hago revisión de incas, pero también puede suceder que tengo que llegar a la línea, porque hay algo que está en la incasión que puede ser reparado. O sea, una incasión, voy a cambiar. Y luego me voy a ayudar para ayudar. Termino apuntando lo que he hecho en el día y lo que hago es empezar a planificar el día siguiente. Lo que me enorgullece de este trabajo es con la gente que trabajo y con la que estoy. Yo creo que en ese trabajo lo que hay es un ambiente de trabajo muy bueno y que la gente con la que vas a trabajar es una gran profesional y que te están esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!